Te perdí, la culpa fue mía, pues yo pensé y yo te quería. Te perdí, la culpa fue mía, pues yo pensé que jamás a mi vida volverá. Yo nunca pude imaginar que tanto me iba a enamorar, pero te perdí. La culpa fue mía, pues yo pensé que yo aún te quería. Yo nunca pude imaginar que tanto me iba a enamorar. Te perdí, la culpa fue mía, pues yo pensé que yo aún te quería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!